El silencio es buena señal. Espero que siga así. ¡A la mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡A la mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenle flomo en el cerebro! ¡Ah, me gusta! ¡Si lleno el tanque de gas, podré volar las retinas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Maldita sea! ¿Quién provoca esos temblores? Las puertas están conectadas. Necesito energía para abrirlas. ¡Tenle plomo en el cerebro! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya bicharraco! ¡Suscríbete! 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 Ah, me gusta. Ah, me gusta. Ah, me gusta. ¡Tenle plomo en el cerebro! Mira, hay más cosas en la vida que matar montones de nazis podridos. ¡Tenle plomo en el cerebro! ¡Tenle plomo en el cerebro! ¡Suscríbete al canal!